Hola, la elaboración de proyectos de electrónica nos obliga a pasar por los diferentes procesos de montaje con el propósito de poder ver funcionando y finalizado con éxito nuestro esfuerzo en este propósito no sólo debemos elaborar el circuito impreso montar en él los componentes sino que también debemos fijar el circuito en el chasis que frecuentemente es metálico lo que también nos obliga a la utilización de soportes con tornillos o postes plásticos el cumplimiento de todos estos requisitos consume bastante tiempo necesario dentro de nuestro trabajo veremos en este vídeo cómo elaborar nuestros proyectos de electrónica utilizando el montaje superficial de los componentes lo que nos ahorrará más de la mitad del tiempo consumido con el modo tradicional pues ya no tendremos que pasar por el proceso de elaborar el circuito impreso perforar con el taladro en el chasis y la baquelita colocar los postes etcétera sino que también podremos adherir directamente el circuito al chasis utilizando simplemente la cinta de doble faz para el máximo ahorro de tiempo utilizaremos este tipo de circuito impreso universal el cual nos da muchísima libertad para la distribución de los componentes pues a diferencia de los de otro tipo carece de pistas preconcebidas que nos obligarían a distribuir todo de modo lineal otro detalle que cambiaremos es que el montaje lo haremos por la cara por donde van las soldaduras y no por la cara contraria como estamos acostumbrados a hacerlo ahora sólo pon atención a cómo montamos este proyecto no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó este video y aún no lo has hecho, por favor regálanos un like y suscríbete a este canal. También tus comentarios son muy muy importantes. Comparte este video con todos tus amigos. Todo esto nos ayuda a que podamos seguir subiendo material que nos ayude gratuitamente a todos. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.